hola chicos qué tal así que lo prometido es deuda aquí les traigo un build de arlan con el nuevo set de artefactos que salió en la 1.2 donde consume nos consume puntos de vida para incrementar nuestra probabilidad de crítico les voy a dejar con una prueba de combate para que vean de qué cuánto pega este cada cuánto tiempo se activa y me dan sus opiniones en los comentarios si les parece bien este build de arlan y los veo al final del vídeo para explicarles qué fue lo que como lo tengo armado que es lo que le tengo puesto y para que ustedes también lo puedan replicar les parece muy bien este entonces los dejo con una prueba de gameplay de este nuevo set de arlan me gusta bastante considero que es mucho mejor que el de trueno y pues espero que me den sus retroalimentación en los comentarios los dejo ya recién divinidad repete ya Lend me your strength To guard and defend Cratch them The game will return The time is now Lend me your strength Let me play you game Ten full As you wish All the best Lend me your strength Be silent Good omens I touch one Let me pay you game Ten full Kill out As you wish Receive Divinity The time is now Lend me your strength Be silent Let me pay you game Ten full Evil Evil Be gone Lend me your strength To guard and defend Crush them As you wish Good omens Good omens ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cono de luz le tengo algo insustituible, que es el cono más fuerte que tengo de destrucción. Si ustedes no lo tienen este, también estaba considerando ponerle el juramento secreto. Más que nada por el ataque, el aumento de ataque que le da este Arlan. De rastros lo tengo así. Ahora, me enfoqué en estos dos principalmente, porque es donde se consume la mayor parte del daño. Y ahorita lo tengo a uno de que puedo hacer ataque... El mayor porcentaje de ataque en su movimiento. El definitivo no se lo he entrenado todavía, pero es algo que quiero mejorar. Y también incorporar estos de ataque, que siento que estos valen demasiado, demasiado la pena. El objetivo de este es llegarle a 10. O sea, así está. Lo máximo que pudimos pegar según vi era 14, 15. Entonces podríamos mejorar esto mucho más. Y pues, puede ser una alternativa bastante interesante. De artefactos, obviamente tengo todo el set. De discípula longeva, dos piezas nos da puntos de vida más 12%. Y aquí está. Cuando el portador recibe un ataque, o un aliado incluido el portador consume puntos de vida del portador. La probabilidad de crítico aumenta un 8%, que lo vimos siendo activado durante el ataque. Aquí está también daño crítico. Solo que eso no lo puedo aprovechar todavía al 100, porque no llega a 120. Esto, obviamente, va a jugar con los artefactos. Es algo que quiero mejorar. Y pues, todos los demás realmente, o sea, les falta bastante. Considerando que este es de ataque. Las botas creo que también son de ataque. La verdad, cambiaría este por probabilidad de crítico, si es que me sale uno así. Y este, pues, es ataque de rayo. Y este es de puntos de vida. Entonces, sí. También ocupo un poquito más de trabajo aquí, pero eventualmente. Y por último, lo tengo en E1. Que este es de que cuando su porcentaje de puntos de vida es igual o inferior al 50%, el daño que inflige su habilidad básica aumenta en un 10%. Eso no lo podemos aprovechar bien, porque estábamos siendo curados por Loucha. Pero, supongo que podríamos intentar más adelante un build, nada más que se me hace un poquito como que arriesgado. No sé, no soy fan de ese tipo de jugadas. Todavía tengo secuelas de cuando jugaba con Hu Tao. Me parece interesante que haya recordado a Hu Tao. Pero sí, chicos, ese sería el video de hoy. Espero que les haya gustado el build de Arlan. Siento que es un mejor set, el de Longeva que el de Rayo. Se los recomiendo. Y obviamente estamos hablando de Arlan. No va a ser como un powerhouse últimamente. Pero sí considero que para el nivel que es y con la oportunidad que le dieron en la 1.2, yo siento que puede brillar mucho. En especial si tiene probabilidad de crítico alto, se le sube como más ataque y demás. Yo creo que voy a ir trabajando más en este Arlan. Me interesa mucho ver qué tan efectivo es junto con Jinjoan a la hora de romper como que el efecto de rompedura. Pero sí, chicos, muchas gracias por ver el video. Los dejo con estas últimas dos opciones. Si quieren seguir viendo más contenido del juego que está en el de mi canal. Y si les gustó, consideren suscribirse. Es gratis y me dan a seguir creando mucho más contenido. Aquí Jules, los veo en el siguiente video. Hasta la próxima.